¿Qué tal? Llegamos a Lurk More, el espacio de tecnología y redes sociales de Meganoticias. Una de las series de comedia más populares del mundo, estrena esta noche en los Estados Unidos, un episodio grabado enteramente con iPhones y iPads. Me refiero a Modern Family, que es transmitido en México y Latinoamérica por el canal Fox. El anuncio de un capítulo hecho solo con cámaras de los dispositivos fabricados por Apple fue hecho la semana pasada, provocando algunos cuestionamientos en redes sociales por parte de los fans. De acuerdo a Steve Levitan, director del sitcom, en el original capítulo experimentarán con una nueva forma de contar una historia, que no era posible con el formato tradicional de Modern Family. El episodio se titula Connection Lost o Conexión Perdida y se desarrolla completamente en la pantalla de la computadora portátil de Claire, mientras espera un vuelo de regreso a casa. A través del dispositivo se comunica con los miembros de la familia usando la aplicación de videoconferencias vía internet FaceTime. A través de la aplicación de video y mensajes de texto transcurren diversas situaciones cómicas y referencias a modas en torno a la tecnología. Para grabar a los personajes se utilizaron iPhones y iPads de verdad, en lugar de las costosas cámaras profesionales de televisión. De acuerdo a los productores, esto fue con la intención de reproducir lo más exacto posible la experiencia de este tipo de comunicación. Y según ellos, cuando platicaron la idea con Apple, la firma les facilitó los dispositivos, pero no recibieron ningún tipo de pago por la inclusión de la marca en la historia. Los usuarios de YouTube continúan celebrando la primera década del sitio de videos más popular del planeta y que ha cambiado la forma en que vemos al mundo. Varios usuarios han subido a la plataforma sus propias compilaciones de los videos más virales en los últimos 10 años de YouTube, como el que estamos viendo publicado por el canal The Daily Conversation y que reúne los 101 videos más populares. La selección inicia con Yo en el Zoológico, un video del mes de febrero del año 2005 y que fue el primero en la historia subido a YouTube por Jawed Karim, uno de los creadores del sitio. La antología va avanzando cronológicamente hasta los videos más populares de días recientes, pasando por momentos como el Gangnam Style, el baile del Harlem Shake, el Tsunami de Asia y decenas de clips memorables. El video completo con sus 101 momentos tiene una duración de casi 17 minutos y podrá encontrarlo en la página de Facebook de Meganoticias. Ahora los dejo con otra selección hecha por el YouTuber canadiense Luke Bergeron, quien eligió 198 fragmentos cortos de los últimos 10 años de YouTube. ¡Adiós! Double rainbow all the way across the sky! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!